Amiga Oz, nueva temporada con el amigo Maxi. Este evento nefasto, pero bueno, hay que apechugar y meterle. Así que acá estamos ready. Yo los dejaría, a los compañeros que vayan a morir, empezar a jugar. El para acá arriba, escondidito. El enemigo ha caído la bomba. No muere ninguno. El turret de shield está listo. Próximo trabajo, se prepara para la próxima ronda. Bueno, entonces trataré de ir a matar a la cabeza. Y aún así no activé ni una racha de puntos, boludo. Qué divino. No, racha de puntos, tenés que, ya te digo. Revivir a dos o tres seguidos, matar a dos o tres seguidos a ellos. No maté a uno a la cabeza. Decentar los objetivos. El enemigo tiene la bomba. El enemigo ha caído la bomba. El enemigo tiene la bomba. Mataron. Vamos a ir a revivirme. ¿Te revivieron? No, no, no. Vamos a ir a revivirme. Creo que los bots revivan a nadie. Si, los bots se estaban reviviendo recién. Ah, me olvidé que estábamos grabando, amiga Oz. Estamos, seguimos, estamos acá. Me había concentrado en la partida con bots. Pero bueno, ese es el nuevo evento. Ahí. En la anterior partida que no grabé, lo mantiene a tacto. Eh, 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 eh. No, no, no. Y ahora se metió sin bala. ¡Oh! Menos mal que eran vos. Bueno, y más o menos ese sería el evento. Rescatar a los compas y poco más. Le dan like los bots. Ah, ya como trago. Y ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo video. A ver. No. No.